Hola chicos, espero que estén muy bien. Vamos a analizar esta oración y la llamo la proposición loros. Dice, los loros cantan sólo cuando hay luna llena. Nuestro objetivo es poner una implicación en esta oración. Sí. Vamos a llamar P a los loros cantan y Q a hay luna llena. Como queremos llegar a una implicación, pues queremos poner esto de la forma P implica Q o bien Q implica P. Últimamente hemos trabajado con tablas de verdad, así que vamos a seguir así. Aquí tengo P, Q, P implica Q y Q implica P. Entonces, aquí ya están los valores de verdad que le tocan a las implicaciones para estos valores de P y de Q. Voy a hacer este un poquito para acá y aquí en medio voy a poner en palabras qué significa que P y Q sean verdaderos o falsos. Recordemos, P es los loros cantan y Q es hay luna llena. Entonces, si P y Q son verdaderos, lo que tenemos es que los loros cantan y hay luna llena. Ahora, que B sea cierto es los loros cantan, Q falso, no hay luna llena. P sea falso, los loros no cantan. Q es verdadera, hay luna llena. P falso, los loros no cantan. Y Q falso, no hay luna llena. Acabo de hacer aquí un poquito más de espacio porque quiero que aquí pongamos cuando nuestra situación coincide o contradice a nuestra proposición loro. En nuestro primer caso, los loros cantan y hay luna llena. Coincide con nuestra proposición. Entonces, aquí le vamos a poner que coincide. Por lo tanto, sería verdadera nuestra proposición en este caso. Siguiente, los loros cantan y no hay luna llena. Esto justamente está contradiciendo a la proposición porque dice que los loros cantan solo cuando hay luna llena. Y aquí me acaban de decir que los loros cantan pero no hay luna llena. Entonces, aquí es contradice. Que vendría a ser falso. La siguiente dice, los loros no cantan y hay luna llena. Esta está difícil, ¿no? Vamos a decidir si contradice o si coincide. A ver, que los loros no canten y que haya luna llena. ¿Contradice a que los loros cantan solo cuando hay luna llena? No, no. La contradicción es justo la que ya obtuvimos anterior. Esto sí coincide con nuestra proposición loro. Así que le pongo V de verdadera. Y por último, los loros no cantan y no hay luna llena. Y bueno, esto sí coincide también. Ahora toca comparar los valores de verdad de nuestra proposición con los de las implicaciones y ver a cuál sí se parecen. Entonces, verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿En cuál de estas columnas tenemos esta misma situación? Pues aquí, ¿verdad? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y notemos que esta no cumple. Por lo tanto, nuestra proposición loro es equivalente a P implica Q. Que en el contexto de nuestra proposición loro, es decir, los loros cantan, implica que hay luna llena. Vaya, vaya. También, chicos, si leemos esto con cuidado, dice, los loros cantan solo cuando hay luna llena. Eso suena parecido a que si no hay luna llena, entonces no cantan, ¿no? En este caso tendríamos que no Q implica no P, que es justamente la contrapositiva de P implica Q. Y recordamos, pues, que P, entonces, Q es equivalente a no Q implica no P. Por lo tanto, esto es equivalente a que si no hay luna llena, entonces los loros no cantan. Lo cual también es equivalente a decir que los loros cantan implica que hay luna llena. Nos vemos, chicos. Espero le hayan entendido.